Ella se llamaba Matilda, una perrita de la calle que habitualmente se la pasaba por la casa de mercado de San Gil y quien era muy querida por los comerciantes de este escenario del municipio. En días pasados una de esas personas observó que el animal presentaba un problema en su salud, la cual la llevaron de inmediato a una veterinaria para que fuera examinada. El día viernes en las horas de la mañana, una persona de la plaza de mercado, la señora Costanza, quien es quien alimentaba a Matilda, ve que la perra está enferma y sí, efectivamente la traslada a la veterinaria donde empiezan a darle los primeros auxilios. Lamentablemente la perra fallece el sábado sobre el mediodía por un posible abuso sexual. El hecho fue reportado al Grupo de Protección Ambiental Ecológica de la Policía, quienes están investigando las causas de muerte del animal. De acuerdo al concepto técnico que nos van a despedir del médico veterinario, obviamente esto ha sido asesorado con la Fiscalía, donde nos dicen que un particular o un médico veterinario particular, obviamente certificado, nos pueda emitir el concepto y nos pueda decir qué tipo de lesión se informará a la Fiscalía General de la Nación para que ellos a su vez inicie los procesos investigativos a que haya lugar o como lo considere de acuerdo a la ley 1774 de 2016. Recordemos que hace aproximadamente dos meses un hecho de violación a una canina se presentó en San Gil, siendo capturado el presunto abusador. En esta ocasión el hecho está siendo investigado para ver si la muerte de la perrita Matilda se trata de otro caso de violencia sexual. Una recomendación muy especial y yo desde que llegué aquí a San Gil es una recomendación muy especial que le hemos hecho a la comunidad es la educación para la protección. Cuando nosotros hablamos de educación para la protección es cuando empezamos a saber y a entender los comportamientos de los animales y de esta manera hacer un comparativo con nuestros comportamientos y empezar a tener cierta tolerancia a esos mismos comportamientos. Yo entiendo que hay muchas personas que no tienen esa afinidad o ese gusto por los animales pero pues esto no puede ser un factor para maltratarlos. No, es aquí donde los invitamos a la tolerancia con los animales y a la tolerancia por la protección y por eso es importante de verdad esa educación para la protección. El llamado, sí, es a darnos cuenta que tenemos que empezar a trabajar en el tema de protección y bienestar animal porque lamentablemente en este momento el tema es ese. Los animales, la gente asume que como son de la calle no tienen nadie que los proteja entonces desde ahí inicia el tema del abuso porque se está abusando de todas las formas, ¿no? En cuanto a tenencia, la gente está siendo muy responsable en este tema de la cuarentena. Las personas a un extremo que lo único que nos llaman es para que recojamos animales. Entonces, estamos, sí, un llamado especial yo sé que la administración tiene disposición pero un llamado a ponernos todos activar en este momento una protección y bienestar para todos los animales porque el municipio lo está requiriendo. Los animales piden a gritos un auxilio que se les está negando. Gracias. 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 Gracias.